Aquí estoy de nuevo, que se había quedado pillado. Menos mal que se queda guardado al cruzar una puerta o al teletransporte o cosas así. Mierda, no quería sentarme. Quería coger esto otra vez. Eso es lo malo del New Vegas. Siempre me ha dado muchos errores. No sé si es solamente en la Play 3 o si ocurre también en el resto de plataformas. No tengo ni idea. Pero me da un porculo que te caga. Hola otra vez. Hostia, que otra vez ha pasado lo mismo. Que se queda pillado. En el mismo puto sitio.